Mira, mira como llora la anchoba de mi vecino. Llora Llorón. Anchoba tenías que ser Llorón. No te metas con el... Porque si lo haces, tu llanto será eterno. No jodas, como está el landón, el criticón. Ellos saben que yo soy el del sonido bacano. O si no, que lo diga el cachivache que tengo a mi lado. Tremendo galón. Llora, llora, Bobo Grande. Llora, que de esta limpia no te salva nadie. Te tiene mamando. Óyelo bien, criticón. Bobo Grande. El conde es el conde. El que no se esconde, muñeco. Lo demás, deséchalo. Se mueve, es con buen billete. Mejor dicho. No se regala. Oiga bien. No se regala. Ese disco no es tuyo. Ese disco es prestado. Y los padrinos mágicos están por ahí. Están por ahí cerroquita. Y de una se lo van a llevar ahorita. No te da pena. Oye, Camastrón. No te da pena. Tan grande y no suenas nada. Pura caldereta, tremendo patacón. Oye. Aprende. Escúchale.